Aquí están Sofía y Jean-Pierre jugando con las piedritas. Quiero que ya veas que hubo un video. Así. Esta es una piscina de piedras. Piedritas chiquitas y ahí están ellos jugando. Sofía y Jean-Pierre jugando con las piedritas. Están felices. ¿Te gustan las piedritas Jean-Pierre? Bien Piedritas, ¿te gustan las piedritas? Sí. ¿Por qué? Porque ya pongo pedas aquí para que no tenga mucho dinero, amor. ¿Mucho dinero? Es que tienen que ver las piedritas con el dinero, mi amor. Muchas piedritas. A Sofía también le gustan las piedritas. Están jugando con las piedritas. Están jugando con las piedritas. No, no, comemos las piedritas. Son las piedritas pero no son para comer. Sofía, no. No, Jean-Pierre. Bueno, pues si lo comen nos vamos. Es un lugar donde hay muchas piedritas, muchas piedritas. Una piscina entera de piedras. Jean-Pierre y Sofía, nada de comer piedritas. A ver, ¿qué es eso? No, Sofía, no, no, no. Epa, no. ¿Me entienden o nos vamos? No. Ya, pues nos vamos entonces, ¿ah? No. Entonces no metan la lengua ahí, que eso está sucio. Empezó a caminar Jean-Pierre con las piedras y ahora va a caminar Sofía. Sofía es una niña. Cuidado, cuidado. Digan, bye, bye, hijos míos. Míreme. Sofía. Muy bien. Sofía, mírame. Sofía, mira. Está Sofía. No quiere mirar. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bye, bye. Diga bye, bye. Bye. Adiós. Gracias.